Ya se está vendiendo un poquito más, ya se viene el calor, ya es para venderse un poco más. ¿Y los clientes si se las piden? Ah, pues hay algunos que sí, hay algunos que no, algunos que no quieren pagarlas. Oye, y más o menos en una paleta, ahorita ¿en cuánto andan? Ah, pues está barata, están en 10 pesos. ¿En 10 pesos? En 10 pesos, están muy buenas, están muy ricas. Son de frutas naturales, traemos de arroz, de coco, de tamarindo, de piña, de limón, de ciruela, esquimales, veladoras. Están muy buenas, muy ricas. Ok, ¿cuáles son las más pedidas? Ah, los esquimales. ¿Los esquimales? Los esquimales. Bueno, ¿y aproximadamente a qué hora del día es cuando más se la piden o que diga usted no? Pues ahorita me están volando. Depende de la gente, cómo venga. Sí, como a las 12, las 12, la 1 empiezan a comprar. Sí, hay mucha competencia. ¿Hasta cuándo termina más o menos la época de paletas? Ah, pues ya cuando baja el calor, no sé cuánto tiempo es aquí, el tiempo de calor. ¿Es buen negocio? Vale. ¿Es buen negocio? Sí, es buen negocio porque nos deja para nosotros, para la comida y para el patrón la cuenta que tenemos que entregar. ¿Cuántas paletas son las que tienen que vender diarios? Ah, pues más o menos, depende de la que nos den. Son como unas 100, 200 las que nos dan a vender. ¿Y si salen? Pues sí, hay veces que sí, hay veces que la regresemos, pero pues no nos pasa nada.